Nos convencemos a nosotros mismos Tras tener el otro, luego nos sentimos mal porque nuestros hijos aún no son mayores A ver si creces pronto Nos desesperamos con esos hijos cuando son adolescentes Difíciles de tratar Luego nuestra vida será completa cuando nos vaya mejor O tomemos vacaciones, tengamos ese coche, consigamos el ascenso O compremos nuestra casa, o cuando nos retiremos Así que deja de esperar para decidir que no hay mejor momento para ser feliz Y ahora para ser feliz Deja de esperar para decidir que no hay mejor momento para ser feliz Y ahora para ser feliz Y la felicidad es el camino, no un destino para ser feliz Y la felicidad Valora cada momento que vives Cada momento Porque lo compartiste con alguien especial Especial que lo llevas en tu corazón Y recuerda que el tiempo no espera por nadie Así que deja de esperar hasta que acabes la universidad Hasta que te enamores o te den trabajo O hasta que te cases Hasta que tengas hijos, que estos se vayan de casa Hasta que te divorcies o te adelgaces O hasta que llegue el ansiado fin de semana La primavera, el verano, el otoño, el invierno Y ahora para ser feliz O hasta que te mueras Por eso Deja de esperar para decidir que no hay mejor momento para ser feliz Y ahora para ser feliz Y la felicidad es el camino, no un destino Para ser feliz Para ser feliz Deja de esperar para decidir que no hay mejor momento para ser feliz Y ahora para ser feliz Deja de esperar para decidir que no hay mejor momento para ser feliz Para ser feliz Y ahora para ser feliz Y ahora para ser feliz Y la felicidad es el camino, no un destino Para ser feliz Y la felicidad